El problema que tenemos ahora es el de conseguir un material que sea mezcla de otros dos. Un material que sea mezcla de otros dos. El editor de materiales me permite elegir material tipo mezcla pulsando el botón estándar, blend. Entonces el material tipo mezcla me permite configurar cuáles son los materiales, material 1 y material 2, que me van a componer el objeto. Elijo esos dos materiales, material 1, me voy a la biblioteca y elijo, por ejemplo, unos ladrillos. Y el material 2, voy a elegir, por ejemplo, metal. Si asigno ese material al objeto, solo se ve el material que he elegido como material 1, porque hay un parámetro que es el de cantidad de mezcla que tengo a cero. Si lo tuviera a 100, se vería el material 2. Si lo tengo a 50, se verá la mezcla de los dos materiales. Bueno, pues podemos utilizarlo también con una máscara. Si como voy a poner cantidad de mezcla a cero, voy a utilizar una máscara. Una máscara implica que lo que es negro, lo que es negro en la máscara aparecerá un material y lo que es blanco aparecerá otro. Entonces, elijo un mapa de la biblioteca, pongo a nuevo, podría elegir un bitmap, que sería el objeto que yo quisiera. Pero 3D Studio me ofrece algunos mapas en blanco y negro que pueden ser interesantes. Celular, que es como una especie de ruido. Checker, un ajedrez. Dentro, otro ruido. Falloff, que sería una caída. Un gradiente. Voy a coger el gradiente, por ejemplo. El gradiente, como os he dicho, sería lo que está blanco, aparecería uno de los materiales, lo que está negro, el otro. Bueno, en la ventana de muestra se ve perfectamente, si renderizáis, pues también. La mezcla la podéis cambiar con la curva. Cuando pone Use Curva, si activáis eso, lo veis en la muestra como cambia. Tú puedes hacer que el cambio sea más o menos brusco entre materiales. Si pongo 0,5 en los dos, si pongo 0,5 en los dos, el cambio será totalmente brusco. El cambio será totalmente brusco. De un material a otro, por estar utilizando gradiente. Si lo suavizo, pues será una transición más moderada. Voy a probar otra máscara. Borro esta y probo, por ejemplo, el checker. Donde es blanco aparece un color, donde es negro aparece otro. Un material. Y el checker puedo incrementar el tiling, que es el mosaico. Para hacer que aparezcan, pues más divisiones. Simplemente, blend, mezcla de dos materiales en una cantidad. Y la máscara me dice qué material va en qué sitio. La máscara me dice qué material va en qué sitio, siendo blanco un material, negro otro. Gracias. Gracias. Gracias.